Y yo estoy aquí con los tígeres de Aguapuera, el equipo aquí, Tatín. Estamos con los saludos, con los tígeres. Estoy asustado, estoy asustado. Mira, Tatín, hoy un saludo importante. Mi esposa cumpleaños hoy, Marilyn. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños. Felicidades, doña Esta, qué bueno, qué bueno. Felicidades, Marilyn. Mira, no, oye, no, primero que nada, el galán que está aguantando la pancarta hoy, un galán soltero, codiciado por muchas féminas en este país. ¿Cuánto te pago? Dale, Tatín, 30 segundos. Ya, Jaira, Lisset, Cadi, Elías, Mandren, William Ortiz, Rosalinda, Guantan, Titania, Santiago de Bayamón, Soraya Marrero, Luis Sánchez de Toda Baja, Wolkin, Hada, Falcón, Abuela, Luz María Delgado de Barranquita, Zenaida de Boston, que cumple también Yainí, Corniel de Guayanilla, Elba Martínez, Daineri de cuatro años, de parte de Tata, y Elba de Aguadilla. Cambia, papá. Es que ya se acabó. Ya se acabó. Mira, Tatín, yo voy a una pausa, pero vengo rápido con el Open Talent Show y estoy con los leones de Aguapuena. ¡Eso! Con los leones, no, con los tigres. Más chico. Hay dos tigres, ¿verdad? ¿Los tigres? Sí. ¡Los tigres! ¡Los tigres!